Hola que tal amigos, les voy a mostrar un poquito, estoy aquí en la munguía donde está la zona de los yonkers en Ensenada, Baja California, México Y ya es un poquito tarde, ahorita mi carro se poncho, entonces estoy esperando a la persona que me traiga la llanta nada más Para que, pues para que la arreglen y me pueda ir ya tranquilo a mi casa Una de las cosas también que he notado la gente aquí en Ensenada es que es muy, da confianza, por ejemplo me dejó la persona esta, se fue y dejó su gato O este que es para levantar los carros, lo dejó aquí Y dejó también su cruceta La persona que me hizo el favor El favor de quitar mi llanta, la persona de la llantera También estaba viendo que mi carro Hace un ruido un poco raro, cada vez que Que cae en la Bueno, simplemente cuando Cuando avanza No sé que será Este Parece así como el mofle que suena Como que Como que está flojo, está un poco flojo el mofle este Del carro Entonces Yo creo que mañana vamos a Checarlo bien Para que Pues para que no haga Que no haga ese ruido Bueno amigos, es todo lo que les quería comentar en este video Aquí estoy en mi En mi Subaru Subaru GL Modelo 1985 La verdad que me Me gustan bastante estos carros Claro, prefiero uno más nuevo Pero Pero por el momento es lo que tengo Y está Está muy a gusto Mi carro Bueno amigos, hasta pronto Gracias por ver este video